Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.826, el 5 de mayo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y oficiado por Gana. Super chance, el nuevo preferido por los antioqueños. Júlgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 4, 4, 3, 6. Repito, el número ganador es el 44, 36. Felicitaciones a los ganadores. Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.